Me acompaña Luis Eduardo Camacho Castro, el ex vocero del expresidente Ricardo Martinelli, quien desde ayer en conferencia de prensa se anunció movimientos, vigilias, misas, para que el presidente sea liberado después de un año de encierro, de prisión preventiva, por no calcularle el año cumplido en los Estados Unidos. Luis Eduardo, bienvenido. Un saludo primero, como todo, siempre a la audiencia de Next TV. Efectivamente, ayer presentamos un comité de trabajo que organiza lo que hemos denominado la Semana de Celebración por la Liberación del Expresidente Martinelli, ya que, como es un hecho conocido, el día 11 de junio se cumple un año de su llegada a Panamá en concepto de la extradición que se ejecutó entre Panamá y los Estados Unidos. Vamos a organizar la semana esta empezando con una misa a las 6 de la tarde, el día 5, en la Iglesia del Carmen. Este marca el inicio de esta semana, que es el preparativo. El día lunes 10, vamos a tener una vigilia con volanteo en las instalaciones de Plaza Ágora, ahí donde funciona el sistema penal acusatorio. Y el día 11, que debe producirse la liberación del expresidente Martinelli, una vez que su defensa plantee formalmente ante el Tribunal de la Causa esta solicitud, una vez que sea liberado, ya sea en el Renacer o ya sea en la instalación de Plaza Ágora, de ahí saldremos en caravana con el expresidente Martinelli, primero hacia el Tribunal Electoral como un acto de desagravio al expresidente Martinelli y un acto de repudio a ese fallo político con el cual el Tribunal Electoral despojó no solamente al presidente Martinelli de una legítima candidatura, sino que impidió que los panameños pudieran votar por la persona que ellos preferían como alcalde del distrito. De ahí entonces, del Tribunal Electoral ya haremos una caminata desde el Tribunal Electoral hasta el edificio Atillo, que es donde funciona la Alcaldía de Panamá como un acto simbólico para indicar que en esa posición era que le correspondía estar al expresidente Martinelli. Ayer también anunció el licenciado Alejandro Pérez que ese mismo día 11 también se va a presentar un recurso de nulidad ante la Corte Suprema de Justicia en contra de un recurso de inconstitucionalidad que es lo que cabe nada más frente a los fallos del Tribunal Electoral, frente a ese fallo del Tribunal Electoral que impidió la candidatura del expresidente Martinelli. Todo eso va a ser en esa semana, pero de aquí hasta el 11 de junio ¿habrá algunos movimientos? Bueno, es que mira, hay que tener en cuenta en qué se basa esto. Se basa en que la ley... O en las palabras del propio Mejía. Sí, pero la ley establece con toda claridad, y eso lo citó ayer el abogado Alejandro Pérez, que una vez cumplido el año de detención preventiva para cualquier panameño... Bueno, en verdad son seis meses y posteriormente seis meses. Son dos periodos de seis meses, pero aquí pasó el año sin... Pero es un año efectivo. El término es que la detención preventiva, esa es la norma, no puede exceder un año. Correcto. Salvo que exista una declaratoria de causa compleja, que puede entonces llevar a los jueces a extender más allá del año, que es el tope que la ley establece. El caso de Ricardo Martinelli no es un caso que ha sido resuelto o identificado como causa compleja. Entonces, la única causal para evitar que la liberación de una persona que ya ha tenido un año detenida, no es automática, porque hay que solicitarla. Ok. Automática fuera si el juez inmediatamente sin solicitud y dijera, bueno, usted ya tiene un año para casa, no. Los abogados de Ricardo Martinelli deben plantear ante el tribunal de la causa, no ante un juez de garantía, porque ya esa etapa pasó, el hecho de que la normativa legal establece que Ricardo Martinelli debe ser liberado al cumplirse el año de detención en Panamá, pese a que él tiene ya dos años de estar detenido. Pero bueno, según el código procesal Mejía, determinó que el año de detención en Estados Unidos contaba por si lo condenaban, pero no contaba para el tema de su detención. Una cosa absurda, ¿eh? Yo sí creo importante destacar, porque incluso han estado especulando de que, bueno, que le podrían sacar de renacer, pero le podrían dar causa, casa por cárcel. O le podrían... Eso es una medida igual que una cárcel. Es que eso no tiene ningún sentido, porque lo que indica la norma es que una persona no puede estar detenida más allá de un año. Y las medidas cautelares de casa por cárcel, país por cárcel, etcétera, son otras medidas restrictivas de la libertad, que son lo que la norma busca regular estableciendo que ninguna medida restrictiva contra la libertad puede extenderse más allá de un año ante una persona que no ha concluido el proceso. Así que, reitero, empezamos la semana para celebrar la inminente salida del expresidente Martinelli con una misa en la Iglesia del Carmen el día 5, miércoles 5 de junio. O una semana. Sí, vamos a hacer la apertura de esa semana. Miércoles 5 a las 6 de la tarde en la Iglesia del Carmen. Lunes 10 de junio vamos a estar haciendo esa vigilia con volanteo en las instalaciones de Plaza Ágora, que es el tribunal que tiene que definir o no definir, sino tiene que proceder con dictar la libertad. Y, como ya indicamos, una vez salga el expresidente Martinelli físicamente, ya sea en el Renacero o en Plaza Ágora, de ahí nos trasladamos en caravana hasta el Tribunal Electoral en protesta por esa decisión ilegal que le impidió correr. Y de ahí, del Tribunal Electoral saldremos caminando con el expresidente Martinelli hasta el edificio Atillo, sede de la Alcaldía de Panamá. Luis Eduardo Camacho, gracias.